Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está, Valora Radio. Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa, a tu programa Bien Enfocados, transmitiendo completamente en vivo desde valoraradio.org, también a través de Facebook Live, a través de la página de Valora Radio y también a través de tus dispositivos como TuneIn. Qué gusto que podamos estar de nuevo aquí, un sábado más, un sábado de reflexión, de introspección para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Qué gusto que podamos estar de nuevo aquí y pues que podamos compartir estos momentos justamente para reflexionar en estos temas. Estoy transmitiendo completamente en vivo, yo soy tu amigo Federico Landa, transmitiendo desde México para diferentes partes del mundo, para Centro, Sur de América, Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa y también hemos llegado a Asia, que me han escrito y nos han escrito desde allá. Qué gusto que estemos aquí, hoy tenemos un tema muy, muy importante, un tema que me parece que es, bueno, me han estado pidiendo y me parece muy importante también, gracias también por todos sus mensajes, gracias por sus mensajes de aliento, por sus preguntas, que me parece que ese es un tema bastante relevante para poder ir transmitiendo y compartiendo en estos programas. En todo lo que ustedes me han ido comentando y en sus mensajes me comentaban de los programas anteriores que hemos visto cómo vencer la tentación, tips para vencer esta tentación, en los programas pasados también que hablamos justamente de la batalla en el corazón entre amor y concupiscencia, esta tendencia al mal, al pecado, me han dicho cómo podemos vencerlo además de esto. Y una parte muy importante y les comentaba a muchos de ustedes y algunos de ustedes también que me han estado escribiendo, que es súper importante cultivar las virtudes. Y en estas preguntas decidí justamente el tema de hoy, hablar de cómo cultivar las virtudes para poder vencer la tentación, para poder vencer en la batalla del corazón entre amor y concupiscencia, que si no viste los programas te invito a que vayas a mi canal de YouTube, que es Federico Landa Channel, que está apareciendo aquí abajo, también en la descripción te dejo todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, mi canal de Telegram, mi canal de Twitter, mi página de Twitter y me encantaría que pudieras compartir y que pudiéramos compartir también en mis redes. Si estás y vas a mi canal de YouTube o ya estás en mi canal de YouTube, te invito a suscribirte a mi canal, dar like, activar la campanita para que también estos mensajes y estos programas puedan llegar a muchas más personas. Así que bueno, en los programas pasados hablamos justamente de esto. Y hoy vamos a ver cómo se pueden ir cultivando estas virtudes para vencer la tentación y para vencer en la batalla del corazón entre amor y concupiscencia. Que la concupiscencia es esta tendencia al mal y todo debe estar alineado en, por y para el amor. Que Dios es amor. Fuimos creados por amor y para el amor. Y digamos que el vehículo para poder hacer que el amor se accione, si lo puedo poner así, es justamente a través de los hábitos, de buenos hábitos y esos buenos hábitos son las virtudes. Así que quédate conmigo, por favor, en este programa vamos a hablar justamente de eso para que podamos ir platicando de este tema. Así que bueno, te comento que estoy completamente en vivo. Por favor, dime de dónde nos estás viendo, desde dónde nos estás acompañando. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir algo o si a lo largo del programa quisieras hacer alguna pregunta o tienes alguna duda en específico, aquí voy a estar, estoy completamente en vivo para que podamos ir interrelacionándonos, intercomunicándonos y no de una manera unidireccional, no solamente de aquí para allá, sino bidireccional o multidireccional porque también a veces ustedes en los comentarios pueden comentar entre ustedes. Así que bueno, Karina, hola Federico. Hola, ¿cómo estás Karina? Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Elisa Laguna, desde México, nos está acompañando. Qué bendición, muchísimas gracias. Aquí estamos, aquí estamos, síganme escribiendo. Y bueno, vamos a comenzar con el tema, porque bueno, ¿qué son las virtudes? ¿Hacia dónde van? Primeramente, quiero comenzar con, y en el programa pasado de la batalla del corazón entre amor y concupiscencia, hablábamos de esta tendencia al mal, ¿recuerdas? Que estábamos hablando de las tres concupiscencias, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia del orgullo. No las voy a explicar aquí, si quieres verlo, te invito a que veas el programa en mi canal de YouTube. Si ya estás en el canal de YouTube, te voy a dejar el link también para el programa pasado y los programas pasados, te los voy a poner para que los puedas ir viendo también. Y hablábamos justamente de estas tres concupiscencias, esta tendencia al mal que se dio a través del pecado, del pecado original, y que a través de la culpa del pecado que queda ya, a través del sacramento del bautismo, queda, digamos, ya, queda limpio, o quedamos limpios de la culpa, estamos viviendo obviamente las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado, pues es esta tendencia al mal, ¿no? De pecar, de alejarnos de Dios, de no querer hacer su voluntad y empezar a hacer nuestra propia voluntad. Y cuando empezamos a hacer esto, empezamos a ser esclavos de nuestros apetitos sensibles, o nuestros placeres sensibles. Del placer, empezamos a ser esclavos de estas concupiscencias, de la carne, de los ojos, del orgullo, y empezamos a ser esclavos. Y esto nos empieza a... Si bien no nos determina como personas, es decir, no dice quiénes somos, pero sí va en nuestra vida, va menguando nuestra capacidad de amar, de buscar el bien. Se empieza a relajar nuestra voluntad, se empieza a atrofiar la potencia de la inteligencia, o estas facultades, ¿no? La facultad que hablábamos también en los programas pasados, la facultad intelectiva y volitiva, la intelectiva, la inteligencia, la razón, la volitiva, la voluntad para poder hacer las cosas. Entonces, se empieza esto a menguar, a relajar, hasta que muchas veces, en algunos de los casos, en muchos casos ya ahora, la voluntad está completamente laxa. Si lo podemos poner así, es como un músculo. Si no hacemos ejercicio, si no estamos cuidando de nuestra salud física, perdemos condición, perdemos masa muscular, perdemos fuerza, perdemos fuerza. Pero si estamos ejercitando este músculo de la voluntad, el músculo de la inteligencia, para que podamos cada vez fortalecernos más, tener mejor condición, podremos vencer más fácilmente estos apetitos sensibles, estos placeres sensibles, estos placeres, estos impulsos que están o pueden estar enfocados hacia las cosas negativas o hacia las cosas positivas, hacia el bien, hacia la verdad, a la belleza, o enfocadas hacia el mal, hacia la mentira y hacia lo feo, horrible, que podemos tener también en nuestra vida. Entonces, es muy importante que esto que está enfocado al mal, a la fealdad, a la mentira, eso nos va esclavizando y nos esclaviza en malos hábitos y nos esclaviza después de los malos hábitos se convierten en vicios y esos vicios nos esclavizan. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad se va primero relajando y después queda como noqueada, si lo podemos en el término del boxeo, queda noqueada y después cuesta muchísimo trabajo y a veces ni siquiera se tiene la propia voluntad para poder salir adelante y pues obviamente hay que tratarlo y ahí es donde vienen los trastornos o pueden venir enfermedades muy fuertes que a veces es muy difícil de salir y que nos pueden llevar incluso a perder la vida, a la muerte. Así que, qué importante es poder salir de esa esclavitud. ¿Y cómo se sale de esa esclavitud? A través de buenos hábitos, a través de las virtudes. Esos buenos hábitos que nos llevan al bien, la verdad y la belleza poniendo los valores positivos de la ética, de la moral, de la integridad, de la dignidad de la persona llevarlos a la acción en el día a día. Eso, al final de cuentas, es parte de las virtudes. Pero para poder hablar justamente de este tema, yo, bueno, ya te lo he compartido en otros programas también, hay un libro muy bueno que te recomiendo que se llama De las virtudes y de los vicios, de Conchita Cabrera de Admira. Conchita, Concepción Cabrera de Admira, es una mexicana, madre de nueve hijos, esposa, que fue muy fructífero en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en su familia, pero también haciendo apostolados y haciendo, pues, una vida también ejemplar. Y ya Conchita Cabrera de Admira es sierva de Dios, creo que ya está en la parte también de ser beata. Y, bueno, ella tiene varios libros y uno de ellos es justamente este. Se llama De las virtudes y de los vicios de Conchita Cabrera de Admira, Concepción Cabrera de Admira. Y aquí, en su libro, que es un libro de verdad que te lo recomiendo muchísimo, si te fijas, bueno, tengo yo todo separado, y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, lo que te quiero compartir el día de hoy, pero en el prólogo hay una parte muy importante porque para poder trabajar en las virtudes, conocer los vicios, hay que saber qué es la virtud. Y en el prólogo, justamente, el padre, déjame ver, se llama Felipe de Jesús Ruggier, creo que así es el apellido, espero estarlo pronunciando correctamente, habla justamente de qué es virtud, después habla de qué se entiende por acto de virtud, y nos habla justamente de cómo cultivar las virtudes, cómo se cultivan las virtudes. Y nos habla aquí, justamente, nos dice, y abro cita de lo que nos dice aquí en el prólogo el padre Felipe de Jesús. Dice, estudiemos ahora brevemente las cuestiones arriba mencionadas y, en primer lugar, qué es la virtud. Si queremos trabajar las virtudes, cierro cita aquí. Si queremos trabajar las virtudes, necesitamos saber qué es una virtud. Cómo funciona, cuáles son los actos de virtud para llevarlos a la acción, a la vida diaria, en las actitudes, actuaciones y en la acción diaria. Es muy importante poder hacerlo. Nos dice aquí, abro cita de nuevo, el padre Felipe de Jesús, nos dice, en los libros de moralistas y de los autores espirituales, virtudes significa, dos puntos, sea la práctica del bien general. Así se dice que un hombre practica la virtud cuando hace el bien bajo todas las formas. Cierro cita. Hace el bien ante todas las formas. Las formas, no solamente la acción está en mi acción física, sino también en mi acción mental, en mis pensamientos, en lo que estoy también teniendo desde mi mente o trayendo desde mi mente que después pasa a la, o puede pasar también a la acción. La virtud comienza, y bueno, ahorita hay una parte primera, pero ahorita comienza desde nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son buenos o son malos. Y bueno, voy a quitar la palabra buenos o malos. ¿Son positivos? ¿Son correctos? Me voy a ir ahí. ¿Son correctos? ¿O son incorrectos? Si mis pensamientos son incorrectos, tengo que poner un alto. Si mis pensamientos son correctos, tengo que dejar que fluyan. ¿Y cómo deben de fluir? Y ahorita te voy a platicar a través de la gracia, a través del amor de Dios. Así es como debe de fluir, buscando el bien, la verdad, la belleza. Si dejamos fluir nuestros pensamientos, que eso se va también a nuestros sentimientos, a nuestras acciones, si lo dejamos fluir en lo incorrecto, y lo dejamos fluir, no fluye en la gracia. No fluye en el amor de Dios. No estamos en unión y comunión con Dios. Entonces, ¿con quién fluye? Con el mal, con la mentira, con el alejamiento de Dios. Es decir, colaboramos con el mal. Colaboramos con el enemigo. El enemigo, que es el demonio, que es el que nos va esclavizando. Y la esclavitud es el alejamiento de Dios en los vicios, en los malos pensamientos, en las malas acciones, que nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a Dios. Desarmonizamos. Desarmonizamos. Y ponemos esto, y quiero que hagamos un ejercicio de mentalidad, ¿no? Un ejercicio mental. Imagínate que Dios, en la creación, hizo la melodía perfecta. Es la melodía perfecta. Nada desentona. Todo está perfecto. La nota está en su lugar. Y la nota está perfecta. Perfecta. Y la melodía con las notas es perfecta. Así es Dios en su melodía divina. Que nos comparte también en nuestra vida hechos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Así fue en un inicio, en el principio. En el hombre originario que nos habla San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. El hombre originario. Todo era bueno. Esa armonía divina de Dios era perfecta. Es perfecta. Lo que pasó con el pecado de Adán y Eva y lo que seguimos haciendo nosotros a través de la consecuencia del pecado, aunque a través del sacramento, del bautismo, quedamos limpios del pecado original, pero seguimos viviendo la consecuencia del pecado y seguimos desarmonizando. Nos salimos de armonía. De la armonía divina de Dios. Y cuando nos salimos de la armonía divina de Dios, empezamos a desentonar, nuestra vida comienza a desentonar. ¿Por qué? Porque ya no estamos en unión y comunión con Dios. En el inicio, en el hombre originario, estábamos en unión y comunión con Dios. Todo era bueno. Y Adán y Eva se paseaban con Dios en el paraíso. Se paseaban con Él. Había unión y comunión. Entre el pecado hay una ruptura porque entra el mal y Dios no puede estar donde está el mal y desarmonizamos completamente. Lo que hay que cuidar justamente y como nos dice aquí el Padre Felipe de Jesús en el prólogo del libro de las virtudes y de los vicios, nos dice justamente que hay que buscar el bien bajo todas las formas. Bajo todas las formas. Es decir, entrar en armonía con Dios. Estar en su armonía divina. ¿Y cómo entramos en su armonía divina? A través de la gracia. Para estar otra vez en unión y comunión con Dios. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos. Se necesita fortaleza y esforzarnos. Se necesita voluntad, se necesita inteligencia para poder permanecer unidos a Dios. ¿Y cómo obtenemos la gracia? La gracia la recibimos a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Que los sacramentos son signos sensibles que administran la gracia. Primeramente, el sacramento, bueno, obviamente los sacramentos de iniciación y de reconciliación, ¿no? El sacramento de reconciliación es, pues sí, ya desentoné, ya desarmonicé en la armonía divina de Dios. Bueno, ahora voy a pedir perdón para entrar de nuevo en armonía con Dios. Para estar de nuevo con Él. Y en Él. Y que sea Él el que vaya armonizando nuestra vida. En todas las formas, en nuestros pensamientos, en lo que decimos, entre lo que pensamos, decimos y hacemos, todo debe entrar en armonía. Y es justamente lo que nos dice el Padre Felipe de Jesús en el prólogo de este libro. Y nos dice, abro cita de nuevo, la virtud sea la práctica de una de las formas particulares del bien. Y en este sentido, enteramente objetivo, se distinguen varias virtudes distintas. fe, esperanza, caridad y otras. Y aquí, obviamente, las virtudes, aquí nos está hablando de las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Digamos que las virtudes teologales son los cimientos y los materiales. Vamos a hacer este ejercicio otra vez mental. esta analogía. Digamos que las virtudes, si fueran un edificio que va construyendo nuestra vida, las virtudes teologales son los cimientos del edificio y los materiales con el que se va a construir el edificio. Es decir, el edificio está permeado completamente de estas tres virtudes. Debe de estar permeado de estas tres virtudes. Fe, esperanza y caridad que la caridad nos dice San Pablo es el amor. Entonces debe estar completamente permeado de estas tres virtudes. ¿Sale? Y las otras, bueno, ahí nos dice las otras virtudes. ¿Las otras virtudes cuáles son? Las otras virtudes, hay cuatro virtudes cardinales o morales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pureza, justicia, fortaleza y templanza. Digamos que después de los cimientos, digamos, el primer piso que va a sostener todo el demás edificio, digamos que son estas virtudes cardinales. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Estas cuatro ayudan a las virtudes humanas, a poder ir construyendo cada uno de los pisos del edificio en las virtudes humanas. Humildad, castidad, longanimidad, magnanimidad, todas las demás virtudes se van construyendo a través de, primeramente, de las virtudes teologales, que debe estar permeado todo, porque los materiales, todo para construir el edificio está fundamentado en las virtudes teologales, los cimientos son las virtudes teologales, el primer piso que va a sostener los demás pisos son las virtudes cardinales y después cada piso vamos construyendo en nuestra vida una virtud tras otra virtud construimos el segundo piso después de las cardinales la humildad por ejemplo la castidad la generosidad la longanimidad la magnanimidad y así vamos construyendo en nuestra vida vamos construyendo una vida de virtudes digamos que es la versión de la construcción de construir la casa sobre roca que nos dice la palabra que nos dice la Biblia construir la casa sobre roca el no construirla de esa manera es construir la casa sobre arena que tarde o temprano más temprano que tarde se caerá o se construirá con materiales de baja calidad o materiales pirata que en un primer viento se vienen para abajo de ahí la importancia de poder cultivar en nuestra vida las virtudes para construir nuestra casa que es nuestra alma nuestro espíritu y nuestro cuerpo también como lo dice San Pablo II en la teología del cuerpo rescata el cuerpo también como parte esencial en esta unidad substancial cuerpo alma y espíritu para a través de nuestra alma nuestro cuerpo y nuestro espíritu darle gloria a Dios y aquí viene una parte importante ahorita que estoy hablando de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II nos habla San Juan Pablo II en la teología del cuerpo del amor o del significado esponsal del cuerpo cuando escuchamos la palabra esponsal nos viene a la mente inmediatamente la parte de esposos de matrimonio pero esto va mucho más allá de eso el significado esponsal del cuerpo es saber que somos un don Dios nos hizo a su imagen y semejanza somos don somos un regalo Dios nos ha dado ese regalo a hacernos a su imagen y semejanza y el yo saberme don un regalo primeramente es poder poner en práctica ese don para poder regresar en el amor de donación que el amor de donación es poder entregar completamente todo lo que eres en ese regalo en ese don el amor es un don que viene de Dios nos dice el padre Horacio Bojorge en su libro que le pasó a nuestro amor el amor no solamente es un sentimiento el amor no solamente es una decisión no solamente es un acto de la voluntad sino es una gracia que hay que pedirle a Dios un regalo que hay que pedirle a Él y aquí un poquito más adelante nos habla justamente de eso ya justamente Felipe también el padre Felipe de Jesús nos dice entre las circunstancias que avaloran el mérito de la virtud señalaré dice las dificultades que se tuvieron que vencer el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud te voy a volver a repetir esto porque es importante de lo que te acabo de comentar si sabemos que somos un don un regalo para amar en donación en la gracia o a través de la gracia de Dios y hablamos de las virtudes de la virtud de la caridad a través de la virtud de la fe de la esperanza y del amor y de la caridad como virtudes teologales esta parte es muy importante ya brosita de nuevo nos dice el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud es decir el acto de virtud no solamente se debe de vivir en el en la fortaleza y decir me voy a esforzar a hacerlo si claro se necesita voluntad poner a trabajar la potencia de la voluntad fortalecer el músculo de la voluntad para poder accionar actuar autodeterminarnos al bien y a poder llevar ese acto de virtud en nuestra vida pero para poder lograrlo de una manera divina es pedirle a Dios su amor y su gracia para que sea Él en nuestra humanidad imperfecta el que actúe en nosotros es decir como decía San Juan Pablo II también en la teología del cuerpo ser signos visibles signos visibles de un misterio invisible que es Dios es decir en nuestros actos en nuestras acciones en nuestras autodeterminaciones Dios se vea a través de nosotros dejemos ver a Dios a través de nosotros y eso se da a través de la gracia a través de estar en unión y comunión con Él por eso nos habla justamente aquí el Padre Felipe en el libro en el prólogo del libro dice que el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud fíjense que importante y nos sigue diciendo sigo en la cita del Padre Felipe de Jesús los ardores de su amor hacia Dios es decir esta este deseo y este anhelo de poder participar del amor divino y de la divinidad de Dios para estar en unión y comunión con Él y que ese acto de virtud esté elevado a Él ofrecido a Él en los momentos felices en los momentos de dificultad en los momentos de prueba en los momentos de agradecimiento en cualquier momento de la vida tener este ardor del que nos habla el Padre Felipe de Jesús tener este ardor para elevar ese deseo y ese anhelo de participar de la divinidad de Dios es ese deseo inconmesurable de participar de su divinidad a esto se le llama Eros es ese deseo y ese anhelo inconmesurable de poder participar con Él de poder darle gloria y de poder también abonar a nuestra propia santificación que sea su amor su gracia el que nos santifique a través de la virtud para poder lograr esto se necesitan actos de virtud y por último nos dice y esto también es muy importante la abrocita la excelencia de sus intenciones cierrocita de lo que nos dice el Padre Felipe de Jesús la excelencia de sus intenciones de las intenciones cuál es la intención con la que lo hacemos y esa intención tiene que ser con pureza de corazón con pureza de corazón un corazón libre un corazón puro que está elevado a darle gloria y darle todo nuestro amor a Dios para darle gloria a Él para abrir nuestro corazón y no tener la intención de hacer nuestra propia voluntad sino la voluntad de Dios la voluntad de Dios en nuestra vida que la intención sea pura sea buena sea verdadera sea bella para darle gloria a Dios y abonar a nuestra propia santificación que Dios nos santifique así que te repito las cuatro los cuatro valores para poder aumentar la virtud en las circunstancias de la vida que nos dice el Padre Felipe de Jesús en este en este prólogo una pero otra vez abrocita las dificultades que se tuvieron para vencer que obviamente las dificultades están después el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica ese acto de virtud tercero los ardores de su amor hacia Dios y cuarto la excelencia de sus intenciones de las intenciones completamente abonadas a Dios ahí es donde tenemos que estar abonando estos actos de virtud ¿para qué? para vencer las tentaciones como lo hemos estado hablando también en los programas pasados y cómo poder vencer en la batalla del corazón entre el amor y la concupiscencia venciendo a través de las virtudes cultivando cultivando las virtudes que es sumamente importante muy bien bueno ¿qué más nos dice el padre Felipe de Jesús? y esto es nada más el prólogo imagínense el libro que nos va diciendo Conchita y ahorita les voy a compartir también una parte que me parece muy importante fíjense lo que nos dice también Conchita esto ya es de Conchita Cabrera de Armida no sirva de Dios Beata Conchita Cabrera de Armida dice Abrocita de lo que dice Conchita dice existe una perfecta unión en todas las virtudes una perfecta unión en todas las virtudes que como en una cadena se van uniendo sus eslabones sin romperse hasta llegar al cielo que hermoso lo que nos dice Conchita iniciando el libro es una de las primeras frases del libro y te lo voy a volver a repetir abrocita de nuevo pon mucha atención conciencia y guarda esto en tu corazón ok existe una perfecta unión en todas las virtudes que como en una cadena se van uniendo sus eslabones sin romperse hasta llegar al cielo es ese edificio cierro cita perdón es ese edificio del que te estoy comentando y te estoy compartiendo y platicando hace un momento como Dios a final de cuentas nos va o nosotros vamos construyendo ese edificio Conchita lo pone a manera de una cadena con eslabones que no se que no se separan y nos llevan al cielo este ejemplo esta analogía que te estoy dando del edificio es lo mismo vamos construyendo ese edificio cada vez más y en cada piso que vamos construyendo está unida la virtud con la otra soportada por las virtudes cardinales en el primer piso y en los cimientos por las virtudes teologales y ahí es donde vamos construyendo cada vez más a través de las virtudes cultivando las virtudes construyendo las virtudes piso a piso para llegar al cielo para llegar al cielo en el día a día ahí es donde tenemos que estar ahí es donde tenemos que estar déjenme ver sus comentarios Irene Álvarez ¿cómo estás Irene? un fuerte abrazo gracias por acompañarnos como siempre cada sábado aquí te tenemos nos dice Irene buenos días bendecido fin de cenarana saludos igualmente Irene querida te mando un fuerte fuerte abrazo en Cristo en María y gracias gracias por acompañarnos te recuerdo que estamos completamente en vivo me encantará que me puedas mandar tus mensajes de donde nos estás viendo si tienes algo que compartir quieres compartir algo acuérdate que esto no sea unidireccional solamente de aquí para allá sino que sea bidireccional o multidireccional porque como comentaba al principio también ustedes comentan entre ustedes aquí a través de Facebook Live por favor mándame mándame tus comentarios yo los compartiré aquí y si tienes alguna pregunta por favor hazme la pregunta que quieras si la sé contestar te la contesto y si no puede ser también paso también para otro programa y yo me preparo con muchísimo gusto para poder hablar del tema así que bueno pues muchísimas gracias mándame 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 tus comentarios estamos completamente en vivo bueno muy importante las virtudes en estos actos ya hablamos un poco también de los actos de la virtud es muy muy importante como ya hablamos un poco también como cultivarlo pero fíjense lo que nos sigue diciendo el padre Felipe de Jesús el padre Felipe de Jesús en el prólogo de este libro de las virtudes y de los vicios nos dice la última ya brosita dice la última significación de la palabra virtud corresponde a su etimología virtud viene de la palabra latina virtus que significa fuerza cierro cita fíjate que importante esto la palabra virtud viene del latín virtus que significa fuerza para poder cultivar las virtudes y para poder tener actos de virtud ir construyendo este edificio o ir poniendo estos eslabones que nos habla Conchita Cabrera de Hermida aquí en su libro es justamente la fuerza la fortaleza y la fuerza se da es como el músculo como comentaba es como el músculo es ir poco a poco ejercitando ese músculo el músculo de la voluntad de la inteligencia de la fortaleza para ir justamente desde la desde la virtud desde la voluntad ir teniendo esta fuerza esta fortaleza para ir teniendo actos de virtud que es complicado es a veces difícil a veces muy difícil porque el mundo nos está llevando a otro lado completamente nos está llevando al extremo de los vicios de la impureza de de decir no importa tú desenfrénate tú tienes una sola vida y tienes que vivirla al máximo sí, claro tenemos que vivirla al máximo pero en el orden en la verdad en la belleza en la virtud ir construyendo nuestra casa nuestro edificio sobre roca sólida sobre roca sólida y lo que nos dice el mundo ahora es no hombre este mundo desechable este mundo del descarte este mundo del egoísmo del yo del culto al yo sin cultivar la virtud y las virtudes también de la generosidad de la amabilidad de la entrega de la donación si yo me sé don como lo dice San Juan Pablo II y te compartí hace un momento en la teología del cuerpo en el significado esponsal del cuerpo si yo me sé don y que estoy hecho por y para el amor que el don es un regalo Dios nos creó y nos hizo por amor y para el amor a través del don del amor de ahí es donde viene donación porque la donación es un regalo para el otro para mí mismo y para el otro pero principalmente para Dios entregar ese don pero también San Juan Pablo II en el significado esponsal del cuerpo en la teología del cuerpo él lo resume así lo dice de manera sucinta que también este otro sentido del don o del significado esponsal del cuerpo él lo resume y lo dice sucintamente es la afirmación de la persona nos dice San Juan Pablo II ¿qué es esta afirmación de la persona? nos dice es si yo soy un don pero la otra persona también es don y no solamente vivimos para nosotros sino también para los otros para el otro y yo me doy cuenta que el otro es un don también hacia el cual yo puedo donarme a él darle ese regalo de amor a través de la gracia yo puedo recibir también ese don de amor y eso nos dice San Juan Pablo II de la teología del cuerpo nos afirma como personas afirma a la persona en el don en el amor en la gracia que se desprende de la virtud del bien de la verdad y de la belleza así que y así es como como el como la trinidad así es como Dios es así es como Dios es tres personas un solo Dios tres personas Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Dios Padre fíjate Dios Padre se dona al Hijo en amor perfecto pero no solamente está la donación del Padre al Hijo el Hijo recibe esa donación del Padre y en ese recibimiento del amor del Padre en donación es un regalo el Hijo se dona en amor al Padre y el Padre recibe ese amor de donación del Hijo y ese amor entre el Padre y el Hijo está la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo en amor y donación dando entregando amor de donación recibiendo amor de donación regresando ese amor de donación dentro del amor perfecto de Dios y nosotros en ese amor perfecto de entrega de amor de donación y recepción de donación de amor nosotros Dios nos da ese amor como gracia como don que viene de Él para poder afirmarnos a nosotros como personas como como criaturas y después del sacramento del autismo como hijos de Dios y eso afirma también a mi hermano y a nuestros hermanos y nos afirma para poder hacer lo mismo que hace la Trinidad nosotros nosotros hechos a imagen y semejanza hechos a imagen y a su semejanza para poder entregar ese amor de donación al otro el otro recibir ese amor de donación y poder entregar también ese amor de donación para que el otro reciba también recíprocamente y aquí es lo que nos dice San Juan Pablo II en el significado esponsal del cuerpo así es como este segundo sentido del significado esponsal del cuerpo hace que podamos afirmarnos como personas no en el egoísmo sino en el amor de Dios a través de Dios de su don de su amor y esto puede darse en la virtud para poder cultivar en nuestra vida la virtud y las virtudes en general así que qué importante esto y llevarlo al día a día cuesta muchísimo trabajo el que diga que no está mintiendo cuesta muchísimo trabajo pero cuesta más trabajo cuando no estamos fortaleciendo el músculo de la virtud cuando no estamos llevando esa virtud que como nos dice el padre Felipe de Jesús por su etimología virtud viene en latín virtus que significa fuerza necesitamos tener esa fuerza y esa voluntad y empezar a practicar y a fortalecer el músculo de la fuerza que es la virtud el músculo de la voluntad la voluntad no viene de fuera y por eso es una potencia del alma que nos dice San Agustín es una potencia del alma la voluntad viene de dentro yo no puedo ir y decirle oye me puedes me puedes dar voluntad por favor oye dame la voluntad para poder tener tal virtud o poder trabajar en tal virtud y poder tener actos de virtud no eso viene de dentro eso viene de dentro de ti pero hay que limpiar primero nuestro corazón limpiar nuestros pensamientos limpiar nuestras acciones limpiar nuestras intenciones las concupiscencias de los ojos de la carne del orgullo te invito a que veas el programa de la semana pasada el corazón que es batalla entre amor y concupiscencia está en mi canal de youtube te invito a que lo veas si ya estás en youtube como te comentaba te lo voy a dejar aquí el link muy bien paola barba que gusto muchísimas gracias nos dice paola buenos días los saludo desde tepatitlán jalisco que bonito tema llega al corazón gracias bendecido fin de semana gracias a ti paola gracias gracias por acompañarnos gracias por tus comentarios pues esto es de dios esto es de él esto es para él yo solamente soy instrumento yo digo que soy el burrito que lo voy cargando y toda la gloria es para él nos dice Rosamaría Livia hola Federico muchas gracias por sus enseñanzas siempre cultivándonos en la fe de dios dios te bendiga igualmente Rosemary creo que es Rosemary tu nombre te mando un fuerte abrazo que todo sea para gloria de dios nos dice Rosemary soy de perú interesante tema un abrazo fuerte fuerte en cristo y en maría hasta perú tengo conocidos allá en perú a Blanquita y a Leandro les mando un fuerte fuerte abrazo compartimos un apostolado también que bueno participamos en un apostolado juntos allá también les mando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de perú y queridísimos amigos de perú también muchas gracias bueno se nos está terminando el tiempo quisiera terminar el programa haciendo una reflexión y quisiera que reflexionaras muy bien justamente en esto qué es lo que estás haciendo de tu vida hacia dónde la estás llevando qué estás abonando en el día a día para poder cumplir la misión más importante que tenemos en la vida y poder estar y como es este programa bien enfocados en poder en poder cumplir esa misión más importante y la misión más importante que tenemos en la vida no es cuántas casas vamos a tener cuánto placer vamos a tener placer desordenado voy a hablar porque también está el placer ordenado que le da gloria a Dios ese placer desordenado esa banalidad el buscar la fama el buscar el que me vean el tratar de satisfacerme cada vez más en el desorden en el permisivismo en no tener una verdadera libertad sino esclavizándonos sino la misión más importante que tenemos y en la que tenemos que estar bien enfocados es alcanzar el cielo esa es la misión más importante a veces estamos es que yo no sé cuál es mi misión yo le he pedido a Dios cuál es mi misión en la vida tal Dios nos tiene misiones nos tiene encargos que nos va dando para que Él pueda ir cumpliendo su plan pero no importa cuál es Dios tarde o temprano nos deja ver cuáles son esas misiones que nos tiene pero la misión más importante en la que tenemos que estar súper enfocados y bien enfocados es en alcanzar el cielo en hacer la voluntad de Dios en darle gloria y buscar nuestra propia santificación y abonar también para la santificación de mi prójimo de los demás de tu prójimo y eso se logra cultivando virtudes se logra a través de la gracia se logra a través de un corazón puro se logra poder ir purificándonos y construyendo nuestra vida en roca sólida con materiales de primera calidad con con un diseño no hecho por nosotros sino por Dios en su voluntad para que podamos ir construyendo ese edificio del que te estoy compartiendo hace un momento haciendo esta analogía y que cada acción cada autodeterminación esté elevada a Dios trascendentemente en su amor en su gracia para darle gloria y a lo mejor nos vas a decir es que es muy difícil Federico si es difícil porque tenemos que vencernos virtus en latín significa fuerza tenemos que fortalecernos tenemos que vencernos tenemos que vencer el pecado tenemos que vencer la congupiscencia tenemos que vencer nuestros deseos y anhelos torcidos que este mundo nos está cada vez torciendo más purificar nuestro corazón destorcer todo eso para alinearlo a Dios para estar en Él para estar con Él en este mundo y después de cara a la eternidad ser signos visibles de ese misterio invisible que Dios se vea a través de nosotros que Dios se hace visible Él es omnipotente omnipresente pero que Dios se pueda manifestar a través de nosotros desde nuestra humanidad desde nuestra imperfección que no somos perfectos y vamos a seguir fallando pero que esas fallas sean cada vez menores que nos vayamos puliéndonos perfeccionándonos no vamos a ser perfectos porque perfecto solo Dios pero que nos vayamos perfeccionando puliendo de esos carbones a diamantes y que vayamos puliéndonos para poder pulirnos se necesita de la virtud digamos que te voy a hacer esta analogía también digamos que la virtud es la herramienta con la que se pule el carbón para ir sacando brillo y para poder ir haciendo la forma y las formas del diamante y el que lo va puliendo es Dios a través de su gracia pero él necesita de la herramienta y nosotros le proporcionamos la herramienta él necesita la virtud la pureza de corazón que la pureza es una de las virtudes que se permea también a las demás virtudes él necesita de nuestro esfuerzo de nuestra fortaleza en las virtudes obviamente en las virtudes adquiridas que hay dos tipos de virtudes están las virtudes adquiridas que se le o naturales teológicamente se le llama adquiridas a las virtudes naturales que las virtudes naturales son las virtudes humanas y por otro lado están las virtudes sobrenaturales que teológicamente se le llama infusas es decir que Dios nos da nos provee nos regala y a través de ellas poder ir teniendo estas herramientas que la virtud es la herramienta para que Dios pueda ir puliendo nuestra alma pueda ir embelleciendo nuestra alma y a través de ello poder nosotros también embellecer y que nos embellece a través de nuestro cuerpo porque él nos ha creado pero que nosotros podamos cuidar de ello para poder darle gloria así que se nos terminó el tiempo pero deseo que puedas ir trabajando en el día a día en ello y si caes no te preocupes ve de nuevo pide perdón a través del sacramento de la penitencia de la confesión sacramento de eucaristía que Dios esté contigo Jesús esté contigo si puedes ir y recibir al Señor todos los días él estará contigo 24 horas físicamente y te ayudará oración mucha oración el rezo del Santo Rosario todos los días no rezar por rezar rezar de corazón dándole gracias a Dios con amor con amor completo y Dios no lo regresa llena de gracias haciendo oración haciendo penitencia sacrificios los sacrificios nos ayudan a irnos fortaleciendo cuidando de nuestro cuerpo también no descuidándolo cuidando de nuestra alma en el espíritu con Dios pero irnos fortaleciendo las mortificaciones nos van ayudando es como parte de ese ejercicio que nos va ayudando a fortalecer la voluntad y después de esta voluntad a través de la virtud de la templanza que es una de las virtudes cardinales como el vidrio templado y vamos caminando y vamos caminando si caes no te preocupes pide perdón y vuelve a esforzarte y acuérdate que es tienes que ir adquiriendo y tenemos que ir adquiriendo todos mayor condición y mayor fuerza muscular que es la virtud estoy haciendo esta analogía ¿no? y bien enfocados en alcanzar el cielo bien enfocados en darle gloria a Dios bien enfocados en que Dios nos vaya santificando y nosotros poner las vías los vehículos para que Dios pueda irnos santificando la disposición para que Dios pueda irnos santificando así que bueno llegamos al final del programa te mando un fuerte fuerte abrazo en Cristo y en María deseo que puedas estar bien enfocado en fortalecerte en virtudes para que vayas construyendo una vida en roca y un edificio o una cadena o unos eslabones como nos dice Conchita para poder alcanzar el cielo alcanzar el cielo y llegar y estar en el cielo incluso estando en este mundo y después de este mundo la eternidad cuídate mucho nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día hora del centro de México para tocar más temas de vida matrimonio familia y negocios familiares te invito a que vayas a mis redes están aquí abajo en la descripción y también ahí puedes encontrar muchos más muchos más programas y más contenido que estoy y que voy a estar subiendo también para poder estar en contacto mándame mensajes dime qué te pareció qué preguntas tienes qué temas quisieras que tocáramos y con muchísimo gusto lo hacemos te mando un fuerte abrazo gracias Belenza Netjan gracias gracias a ti un fuerte abrazo nos vemos el próximo sábado si Dios quiere o en mis redes y te mando un fuerte fuerte abrazo en Cristo y María gracias nos vemos Dios te bendiga